¿Cuál es el campeón de la pelea? Sí, estamos cambiando las cosas, Julio, es lo que buscamos realmente en esta institución y ahí vamos. Yo creo que, como te digo, tengo un buen presentimiento en este torneo por el gran grupo que tenemos, porque tenemos capacidad, jugadores importantes y es momento, es momento de nosotros. No hay clima para todos, realmente si el equipo es campeón, pues todo León nos conviene, ¿no?